otro equipo que también lucha para estar entre los mejores ha visto que bien lo hilo javi es el equipo el equipo mclaren que la verdad que ha pegado un salto adelante hay que decir que piastri estuvo muy atrás con respecto a norris que no tenía las mejoras no risa notado que tenía los nuevos pontones ha ido muy bien el coche se ha colado incluso por delante del aston martin eso sorprendió eso un poco a todos y hay que decir esto ya es un tema un poco no tan importante no pero bueno vamos a decirlo iban a estrenar una nueva livery no sé si lo has visto arnau a todos los aficionados la verdad que nos ha dejado un poco con la con no sé con ese gusanillo de uy van a volver a poner el ese mclaren plateado que tanto para mí es mi coche favorito y que a tantos aficionados nos gustaba pues al final no de hecho lo vamos a poner aquí por pantalla esta es la livery que va a sacar mclaren finalmente para el próximo gran premio yo lo del papaya ese naranja yo si pudiera lo quitaba javi arnau no sé cómo veis esto javi además sé que te gusta mucho el tema de liberis qué haríais con ese naranja yo lo quitaría sinceramente arnau tú qué harías bueno todo todo tuyo todo tuyo que estamos parecemos ingleses no después de usted por favor pero pero bueno yo la verdad es que si si pudiera elegir el mclaren lo borraba del mapa y le metía o todo o todo morado iba a decir madre mía o todo o todo plateado como 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 antaño no además con la publicidad de vodafone estaba brutal los cuernos a mí me encantaban que salían por aquí a la por la una brutal pero o bien lo metería todo naranja como en 2018 a lo mejor con un toquecito azul aunque sí que es verdad que es la pena de de que el motorista era renault y poco hay que hacer con eso pero a mí que el coche sea medio negro medio naranja que esté a medio pintar y que tenga encima unas pantallas para las publicidades tío me parece súper raro es un coche como súper raro no me termina de gustar y es como el coche que dibujábamos todos en el colegio no a menos es mi opinión lleno de colorines y de cosas pero no a mí 100% 100% me habría molado que metieran una liberi especial a lo mejor una liberi plateada pero es que ya entramos a lo mejor en temas de peso o algo así no todo será tan fácil claro entonces en fin a mí me 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 molan los cambios a mí me gustan los cambios me moló también la de golf que sacaron en mónaco para riquiardo y para norris hace un par de años no sé arnault tú como lo ves a mí de momento le doy un 3 a mí sí que sí que me gusta la idea pero creo tengo la sensación que es lo que pudiera haber sido y no fue porque como miremos las fotos que yo he visto me da la sensación que si lo que han dejado con el papaya lo pusieran de rojo sería espectacular la liberi pero dejándolo con el naranja no no termina de casar del todo a mí personalmente la también la que trajeron de la triple corona en mónaco y en cataluña tampoco no me terminó de gustar del todo pero sí que me gusta mucho la idea de ir trayendo nuevas liberis que se vean cosas diferentes que que lo vendan como que no se quede chrome que la habla y al final que veamos coches diferentes el que por cierto no sé para cuándo es es el williams que se tenía que votar me parecen unas liberis horribles es lo que lo peor que me han tirado la cara no lo he visto eso no lo he visto búscalo se tiene que no sé si se puede votar todavía y no sé para cuándo para qué carreras son pero además son liberis de golf con lo bonita javi que hicieron la liberi de golf con con mclaren con la que tú decías de ricciardo y norris y el desastre que han hecho con con williams en en esas liberis no sé a lo mejor las veis y os encantan pero pero para mí todo lo que sea innovar digamos en en tema de pinturas durante la temporada me parece buena opción yo me siento como un poco un poco estafado también porque no sé si os acordáis creo que fue el año pasado que ferrari sacó una publicación así como de intriga con el color amarillo y todo el mundo diciendo van a poner el ferrari amarillo que locura tal y de repente ponen un pegote un cuadrado amarillo que dices tío o sea no sé echa un poco el resto a mí me habría encantado que se plantasen con perdón por la expresión pero con todos sus huevos con un ferrari amarillo en monza no sé a lo mejor si a los italianos les habría gustado igual pero a mí me habría flipado además tendrá que ver que el amarillo es mi color favorito pero pero lo habría lo habría disfrutado jesús no sé tú qué opinas no sé si te gusta si no ese rollo no no o sea yo tengo claro que mi liberi favorita es esa la del maclaren de 2007 2006 sabes esa esa a ver también es verdad que tuvimos suerte de que el patrocinador era bonafon sabes y te daba ese color rojo sabes o sea hoy en día el color depende también bastante del patrocinador que tengas en el coche entonces a veces que si te toca el bwt ya no puedes hacer claro ya no puedes hacer un coche bonito por así decirlo o sea hay patrocinadores que te pueden destrozar la liberi pero vamos que de todas maneras la gente que nos lo ponga por los comentarios vamos a tener que poner muchas fotos en esta parte para que la gente nos pueda decir pero ya no alguna cosa cuál es tu favorita cuál es tu liberi favorita pero de toda la historia historia de la historia el williams de mansell que además lo llevan a silberstone para que lo conduzca quien era lo que lo estará conduciendo en silberstone no me acuerdo quién es pero es un piloto que se ha retirado hace no mucho creo baton creo me suena pato puede ser pero no estoy del todo seguro pero está lo estarán conduciendo entre el coche de brad pitt entre que sale y no el coche de brad pitt y los y los fórmula 1 meterán el williams de mansell el que es cuál es el el del 93 no 92 o yo creo que tiene que ser o 91 92 porque luego creo que en el 93 bueno el 93 estaba prost y luego en el 94 seno o sea tiene que ser 91 92 que fue cuando no yo creo sí no sé ese coche está muy guapo el williams de w14 pero es que a mí me parece el más bonito también por la forma del coche no sólo por la decoración es muy buena buena elección me ha molado pero yo igual me iría a un coche más contemporáneo y mucha gente me bueno para empezar jesús seguro que me mata pero tío cuando sacaron el primer force india rosa dije esto es una locura esto es una locura no estamos contigo el force india no me parecía tan malo porque era rosa todo entero etcétera con el blanco quedaba bien a mí uno de los peores coches que he podido ver en mi opinión y una de las peores cosas que se han podido hacer fue ponerle el casco rosa fernando loncho con el alpin sí o sea eso fue no me les paraba para nada ver esa combinación y yo dije esto no puede o sea ir vestido de de lollipop de piruleta no puede ser parte del plan no puede ser parte del plan o sea no eso fue el principio del fin porque vamos si pasó que terminó por no salir normal la verdad luego un equipo nunca cambia sus libris vamos a cambiar de tema a la gente creo que yo creo que va a haber muchos comentarios os digo de gente diciendo no pues a mí esta librería es la que me gusta de verdad o no javi no tienes razón el papaya no no mola lo vamos a estar leyendo todos los comentarios que pongáis y y y y y y y Chau.